qué tal todos muy bienvenidos hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante que es algo que me ha sorprendido algo que no sabía del mundo del té que es una muy muy bienvenida corrección así que vamos a estar hablando con juanotín de españa nos va a contar un poquito acerca de la escuela que él tiene de kung fu y de wu y de otras prácticas de artes marciales y también de té así que estamos muy interesados en lo que nos va a contar que es algo que surgió a lo largo de un curso que en el que estábamos y bueno vamos a invitarlo a entrar la idea hoy es que puedan hacer todas las preguntas que quieran que también este puedan digamos consultar hacer preguntas hacer comentarios como todo esto en el mundo del té lo que queremos hacer es siempre estar abiertos a los cambios a nueva información etcétera así que estamos muy muy contentos de estar conectados desde argentina y españa y vamos a ver que están conectados tenemos desde méxico argentina uruguay muy buenas buenas ruedas juan estás en tu estás en tu santuario del té qué bueno qué bueno qué bueno bueno presentarte un poquito porque tus compañeros de los últimos cursos en los que has estado si te conocen pero si me permitís sos un poquito tímido en cámara así que está muy bueno porque te podamos mandar al frente para que te conozca la gente allí en en la comunidad de peichén en el país que sea muy bien pues pues me llamo juan tin y me dedico sobre todo a las artes marciales chinas en concreto a dos estilos uno es el sureño que se llama chuelifat que es mi primer estilo o mi estilo principal y el segundo está el chichuan que es más más conocido seguramente y y nada tenemos aquí un centro de pues eso principalmente dedicado a las artes marciales y también a otros aspectos de la cultura china pues como en este caso sobre el té también en sargoza muy bien y como para entrar con las correcciones así como un sable bien afilado de una los dos estilos que nombraste es correcto es incorrecto categorizarlo como wushu o como kung fu explícanos un poquito cómo es el manejo de los términos que no es a ver en principio las artes marciales chinas se han llamado se han llamado el término kung fu es un término más moderno antiguamente se referían como wushu que significa literalmente pues técnicas militares o técnicas marciales se suele traducir por artes marciales aunque en realidad no es la su no es la palabra arte vale de alguna manera sería más como un conjunto de técnicas marciales o militares en el siglo en el siglo 18 creo se comenzó a utilizar el término kung fu que se requiere a un o sea que en principio no está ligado a las artes marciales sino que se refiere a cualquier actividad que requiere una destreza o una habilidad que se desarrolla entrenando a lo largo de mucho tiempo entonces y por qué por qué desde la ignorancia por qué en occidente solemos pensar que el término kung fu o kung fu es como muy antiguo y que es solamente que vos lo explicas como algo que requiere destreza y práctica pero uno dice kung fu y es la película de kung fu de Hong Kong viste de los años 80 exacto a ver kung fu en principio sinceramente no sé no sé la antigüedad que tiene el término kung fu de acuerdo pero pero se refería a cualquier actividad no necesariamente a las artes marciales y sí que sé que en el siglo 18 hubo un misionero jesuita francés que lo utilizó o por lo menos es el primer el primer uso registrado referido él lo utilizó refiriéndose a a los ejercicios gimnásticos que le que podían ser similares al yoga entonces luego ya en el siglo 20 más o menos en la década de 1960 se aceptó el término kung fu ¿vale? romanizado como kung fu dentro de en el inglés de Estados Unidos y ya se popularizó luego pues con las películas de Hong Kong que lo utilizaban y sobre todo con la serie kung fu de David Carrara ¿vale? hasta entonces o sea a partir de ahí se empezó a referir más al arte marciales como kung fu ¿de acuerdo? y luego también en el siglo 20 ya en la época en la época comunista de China sistematizaron digamos que el gobierno no hizo una una reunión de de maestros de artes marciales y crearon un un estilo de kung fu moderno ¿vale? que fuera como la idea era unificarlo a nivel nacional y entonces eso es a lo que a día de hoy nos podemos referir como wushu entonces habría que especificar ¿no? si nos estamos refiriendo al wushu moderno ¿vale? que es más un estilo ¿de acuerdo? o al wushu tradicional entonces los estilos que practicamos aquí no son wushu moderno son wushu tradicional ¿vale? así que llamarlos wushu es más apropiado de las romancias está ya el término kung fu ya está ya está metido no sé no lo vamos a tocar bien ya ya es como que cuando es como llamar el té rojo té negro en occidente nunca más se va a revertir ese cambio lamentablemente pero bueno uno lo maneja como puede eh y bueno eh así como a calzón quitado como dicen vulgarmente por ahí nosotros en un curso habíamos hecho una referencia que es una confusión muy común ¿no? para los que no somos eh nacidos en un una sociedad que hable chino mandarín de que ah sí el gong fu cha ¿no? esta forma que hoy en día está muy 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 cambiada de lo que lo que surge en chau chau hace muchos años hoy en día kung fu cha más o menos es como hay kung fu como que se se usa para abarcar cualquier tetra pequeña ya sea gaiwan tetra de yishin o de arcilla con con pequeños ¿no? como pequeños accesorios y servirte en pocillitos o cuencos de a poquito y muchas infusiones es como el estilo asiático que hasta eso hasta casi puede ser no como polémico porque Asia tiene varios estilos distintos desde Corea Japón etcétera pero digamos el estilo más conocido chino dice bueno sí que es kung fu cha que es una referencia como del kung fu como una un arte que se practica con destreza con arduo trabajo que requiere de cierta práctica y disciplina y ahí surgió eh y me pasaste esta nota que ustedes subieron a su página que después con tu permiso voy a compartir el link para que la gente pueda entrar a a leerlo pero lo que vamos a hacer hoy es como hablar un poquito de eso de eh por qué el gong de kung fu cha es distinto al gong del kung fu o el o del kung fu y ahí eh yo no sabía del origen sabía que había originado en chao yo ¿no? a la base de las montañas fénix creo que los dos somos muy muy amantes de los fénix o long eh pero no sabía de que no había surgido desde el chino mandarín sino desde ni siquiera desde el cantonés sino desde un dialecto por qué no nos contase un poquito cuál es la diferencia a ver a ver si ordeno intento intento de una manera de una ¿vale? lo que lo que nosotros decimos actualmente se dice actualmente en china eh se escribe no sé si tienes por ahí los caracteres se escribe sí tengo escribí los dos exactamente vale entonces bueno se ve al revés no sé si pero bueno entonces sería el de debajo ¿vale? el de como nos referimos como nos referimos actualmente a Kung Fu Cha en general es con el carácter de abajo que que es el mismo carácter del ¿de acuerdo? eh que es un eso que tiene que tiene de del arte y es como nos referimos ahora a Kung Fu Cha es con esos caracteres ¿vale? que el primer el primer carácter es tiene dos radicales ¿sí? el radical de de abajo y el radical ¿vale? mientras que el otro un radical es como una parte básica ¿no? como el fundamento de un carácter si ven esto que significa trabajo está acá adentro pero como es una parte es el radical como dice Juan es otro carácter distinto los dos se dicen Gong en chino ¿no? entonces lo que lo que nosotros nos referimos como Kung Fu Cha en 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 el dialecto de Chao Chou eh si yo si si se leen esos mismos caracteres eso se dice Kung Fu De ¿vale? pero pero ellos no se refinancian Kung Fu Cha ellos le dicen Kung Fu De ¿vale? con con el carácter Kung de arriba a ver es un poco confuso básicamente los dos caracteres en mandarín y tanto en mandarín como en cantonén son homófonos y suenan igual pero en la lengua de Chao Chou o en la lengua de Cha Cha eh no no son homófonos suenan diferente ¿vale? entonces para ellos bien ellos lo que nosotros llamamos Kung Fu Cha se refieren como Kung Fu De que es es el carácter de un solo radical ¿vale? entonces ¿vale? bien entonces podríamos decir que si si vamos a pronunciar esas dos palabras en chino o mismo en cantonés que es otro dialecto ¿no? del sur de China es Kung y Kung y suenan igual y uno solamente al verlo escrito podría distinguir que son dos caracteres levemente distintos que tienen dos significados un poquito distintos pero en ese dialecto donde origina son distintos y se pronuncian distintos así que para entender cuál es el correcto esto es de interés general porque si bien nosotros eh bueno tenemos un poco de mezcla de estilo chino y de Taiwán y de un poco de Japón tenemos muchos eh muchas personas que están practicando Kung Fu Cha y que eventualmente vamos a hacer un curso o vamos a aprender aunque sea los caracteres básicos y vamos a aprender a escribir Kung Fu Cha en en el alfabeto romano es G-O-N-G ¿no? o en el huelga es K-U-N-G entonces si no vamos a estar escribiendo en chino por ahí es algo que es muy demasiado rebuscado para que nos preocupe pero si vamos al al origen y esto está muy bueno siempre buscar como la fuente más pura de información eh para para hacer las cosas para representar la otra cultura que no es la de uno de una forma correcta entonces deberíamos estar usando se que está al revés el de arriba si uno busca Kung Fu Cha en internet en Google la mayoría escriben de esta forma que esto sería Kung Fu y T al final pero en realidad el original en ese dialecto es este de acá arriba ¿cuál es la diferencia entre este Kung el significado porque se pronuncia igual en chino este Kung y este Kung ¿cómo podríamos como distinguir entre los dos en cuanto a la es que es más confuso todavía porque porque el de arriba Kung Fu Cha también existe en mandarín pero se refiere a otra cosa ¿vale? entonces ok en el dialecto de Chao Cho original ¿vale? ese Kung Fu con el con el de un solo radical ¿sí? significa significa es un adjetivo que significa como atento al detalle ¿sabes? y cuidadoso ¿de acuerdo? eh mientras que en mandarín sería significa un poco diferente ¿vale? entonces en 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 la lengua de Chao Cho este este Kung Fu se puede utilizar se puede referir a una persona también ¿vale? es un adjetivo entonces pues decía que que cuidadoso ¿no? que atento que que Kung Fu que eres claro pero luego también eh cuando se busca cuando se busca así el origen eh parece ser que que el primer diccionario que hubo eh de Chino que es un diccionario de la de de la dinastía Han eh recoge recoge ese mismo carácter Gong de un solo de un solo radical eh como como una de las acepciones que recoge es eh normas ¿vale? como que se refiere a unas normas o a unas reglas ¿vale? entonces hay gente que dice que también Kung Fu se puede referir a a preparar el té con respecto a una una serie de normas eh como un ceremonial de alguna manera un procedimiento pactado ajá que no necesariamente tiene que ser quizás una coreografía pero sí puede ser como eh ciertas como buenas prácticas que te guían en la forma correcta de hacerlo creo que cualquiera de los dos significados ya sea eh de forma meticulosa y detallada o siguiendo una serie de normas ambas aplican y capaz que con un significado juntando las dos es hasta más apropiado todavía por por cómo se ha diluido el nombre a ver eh la la hay hay la la connotación es es diferente pero es parecido ¿vale? entonces el el Kung Fu de de dos radicales eh se se refiere más a la a la habilidad a la habilidad o sea este el de este que es sí que abarca artes marciales digamos ese sí tiene que ver con con destreza y habilidad y el y el de arriba en en el dialecto de se refiere al detalle al cuidado por un lado o luego también a las normas eh eh pero yo creo que en el en el habla coloquial del día a día es más eh atención al detalle eh pero en mandarín eh ese Kung Fu eh de un solo un solo radical eh significa significa trabajo un trabajo muy fino de acuerdo y se utiliza ese Kung Fu Cha que también existe se utiliza para para referirse a un T a la calidad de un T vale a un T de alta calidad y ese y esa expresión eso no lo saben muchas personas eso es un conocimiento que de hecho no lo ni siquiera lo hemos explicado casi por para no confundir pero ahora que lo mencionas está bueno o sea puede ser un adjetivo de la calidad de un T un T por ejemplo en Kung Fu Cha ¿no? y hay varios hay muchos ¿qué es? ¿qué tipo de calidad es Kung Fu cuando se habla de una hebra específica? no te sé decir pero me imagino que es un es un T que ha llevado mucho mucho tiempo mucho cuidado de mucho trabajo y de de producir eh lo que sí que sé es que la expresión se origina más o menos en la dinastía china en la última dinastía china y que en en esa época se refería a a los a los a los y a y a la y a la ¿vale? pero en la actualidad parece ser que solo se utilizan las ¿vale? sí tal cual y no es un ni siquiera es como el el mao jien o el mao fong para los verdes que denota como un protocolo especial por lo general es un protocolo fino pero sí es como hecho a mano con el proceso tradicional como de una calidad excepcional como algo destacable entonces ya ahí es uno puede hacer gong fu cha con su gong fu cha como con su te gong fu y es muy común en el mundo de los rojos entonces tienes por ejemplo los shi men o los ki mun como le dicen a veces como hay muchos grados distintos hay 12 grados y uno muy alto es shi men gong fu cha como un te que se hizo con muchísimo mucha atención al detalle por lo general de una forma manual sin máquina ¿no? va a tener brotes porque va a ser una cosecha muy dificultosa eh así que y después hay y después hay gong fu cha ¿no? como que que viene de fujen como mencionaste y ishing gong fu cha es el de la ciudad de ishing de donde vienen las teteritas de arcilla ishing eh y hay como es muy común en los rojos es como este es un rojo que sería negro en occidente como de alta calidad un te rojo gong fu como wow ahí arriba 5 estrellas y ahí tenemos que hacer como un mapa básicamente porque tenemos los dos gong fu con sus distintos caracteres uno tiene un significado antiguo de 2000 años atrás de la dinastía Han y después otro más moderno y después ese se puede aplicar a un estilo de preparación de te o un estilo de manufactura de te rojo y el otro es el que suelen usar para el estilo de preparación gong fu cha pero que en realidad se refiere a cualquier cosa que uno haga con destreza y habilidad y ese es el kung fu que vemos como de película de kung fu y de artes marciales sí que no es necesariamente ni exclusivo del tenis de las artes marciales puede ser cualquier artesano que que ha desarrollado su cultivado su técnica ¿no? y su habilidad a lo largo de muchos años pues tiene buen punto ¿no? la calidad bien, bien está está bueno vamos a vamos a diseñar un pequeño mapa mental para tampoco es en forma de corregir y ir y buscar quienes están usando ¿no? porque mismo está bueno compartirlo de forma sutil y hacer la corrección uno en su uso sé que no todos estamos usando por ahí ¿no? cuando mostramos esta ah por ahí algunos dicen ah sí lo reconozco porque estoy estudiando chino o porque lo he usado para hablar en mis redes de T o en mi página o mi blog acerca del kung fu cha pero usé este otro porque google me dijo que este era el que se usaba y si uno googlea con fu cha sí mandarín es el que se utiliza mandarín en realidad solo la 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 gente los habitantes de chau shang ¿vale? de la región esa de chau shou y shantou eh utilizan el otro bueno y ellos defienden bien defienden que es el original y que se debería llamar de esa manera ¿no? porque en su dialecto es muy diferente entonces se se podría hacer la paralela de que el el de arriba que mostramos que es el más simple que es como atención al detalle uno podría usarlo como un como eh casi como un adjetivo como que kung fu que eres que que atención al detalle que meticuloso que que eres mientras que el otro es más como como puede ser más un sustantivo como que tengo destreza tengo habilidad en lo que hago eh aunque el chino no funciona estrictamente así es bastante un verbo puede ser un sustantivo y así de 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 muchas formas eh como cuéntanos un poquito porque hemos hablado de ahí en Zaragoza en en tu estudio que tenés ahí tu rincón de kung fu cha ¿no? el de arriba en el de abajo que lo utilizas dentro de la práctica como como lo integras y y como es que usas el el kung fu cha la preparación del té con los alumnos que van a estudiar artes marciales y se encuentran que les está serviendo yo estoy aquí prácticamente todo el día todo el día todo el día haciendo té una y otra vez y tengo ahí un rinconcito y que es el mi rincón digamos ¿vale? el sitio pequeño eh para mi propio uso y luego tengo aquí este espacio que es más amplio que que de vez en cuando pues hacemos algún evento y montamos aquí mandes al fiscal y y podemos hacer podemos hacer diferentes diferentes eventos relacionados con el té precisamente el día dieciocho tenemos también uno de de con chucha también que bueno o sea evento propio para ir a tomar hay veces hay veces que hacemos simplemente un encuentro del té para pues para gustar ¿vale? o simplemente para pues eso para probar diferentes test y charlar ¿de acuerdo? y hay veces que que puede ser un poco más más formativo en el sentido de por ejemplo el del el próximo que tenemos sí que es más eh explicando ¿no? como como preparar la infusión según el estilo estilo con chucha ¿vale? versus el estilo occidental porque si claro pues la mayoría de las personas aquí no aunque aunque les guste directamente no no conocen esta forma de preparo eso te iba a preguntar porque en Argentina tenemos el como la idea de que en Europa se consiguen como mucho hay mucha más cantidad de casas de té y es mucho más fácil por ahí la importación que mucho más acceso pero ¿cómo en España cómo es la recepción de esa cultura de más más oriental o si se puede decir no puedo generalizar a nivel de España en general pero en Zaragoza no hay mucho no hay mucha cultura todavía no hay mucha información al respecto ¿vale? y yo creo que sí que hay un interés creciente ¿vale? que poco a poco la gente sigue creciendo tanto en la cultura china como en esta en este mundo del té pero pero vamos aquí el té es como el té con frutita y y azúcar y esas cosas ah bien al igual que al igual que en la mayoría del occidente creo no es que es muy común encontrar gente que está bien también para gustos pues cada uno tiene lo suyo ¿no? pero que muchas veces es una cuestión simplemente de desconocimiento ¿no? porque luego la gente lo prueba y se le gusta ¿no? y descubre que no es necesario usar azúcar al té por ejemplo claro claro más cuando es un fénix un fénix un fénix algo de eso que ya que bueno contanos un poquito Juan ¿cómo? ¿qué edad tenés? ¿cuándo fue que empezaste a ingresar al mundo de porque tengo entendido que tu pareja también es de China puede ser? ¿cómo fue esa esa historia de cómo ingresaste en esto para dedicarte a esto y en un lugar donde no hay nada es es porque en realidad cada historia me han ido cumpliendo ¿no? no 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 hay un punto de inicio que pueda definir ¿no? pero siempre me interesó la cultura asiática por alguna razón es muy cómico y bueno no voy a alargarme mucho pero desde a los 21 22 hice mi primer viaje a Asia y y fue a la última en ese momento y ahí consumen el té pues con leche azúcar muchas especias así fue que empecé yo a tomar té ¿vale? el té sí 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 y ahí pues fui fui pasando en realidad nunca creo que nunca he tomado así de bolsitas ¿vale? pero pero sí que pasé un poco al té en hoja de tipo de argelín y tal y poco a poco fui pasando al té chino y y y luego bueno también he viajado a China desde hace no sé desde hace bueno ahora tengo 37 y pues no sé a los 23 o así fue el primer viaje que viajé a China durante bastantes meses y ya fue meterme más en un mundo del té chino y y poco a poco ¿vale? gradualmente pues prácticamente yo no consigo tomar el té casi de otra manera que estoy impulsado ¿vale? suele pasar pues son muchos años son muchos años ya también en eso y y bueno pues el Kung Fu también me viene un poco por esa por esa por esa relación de la cultura china bien 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 está bueno eh ha sido a China en estos años o todavía no pudiste retomar porque ustedes van a tengo entendido que van a entrenar puede ser en in situ en China no yo 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 me fui para allí para quedarme ¿vale? o sea con idea de establecerme ahí para aprender de mi maestro que está allí y bueno mi maestro lo conocí aquí en España pero yo ya practicaba con fútbol desde hace varios años pero cuando lo conocí pues sí dije quiero aprender de esta persona ¿no? entonces me lo me levanté para pues un tiempo y y me fui allí pues una temporada eh hasta que lamentablemente la la pandemia me volvió a a regresar porque no podía seguir renovando mi visada eh ah o sea fue que volviste volví en 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 junio del 2020 y ok y sí no en principio yo no pensaba quedarme aquí era todo era todo una incógnita no se sabía cuánto tiempo iba a durar la epidemia entonces yo volví con idea de yo volví a España con idea de regresar a China a los pocos meses ¿vale? claro que era hasta conseguir la visa de nuevo y bueno China fue introduciendo cada vez más las medidas lo que fueron tres meses al final se han convertido en muchos años casi y y bueno y claro conforme fue pasando el tiempo pues decidí que que tenía que hacer algo con mi vida que no podía que no podía estar esperando y decidí abrir la escuela y la escuela ahora llevo un año y medio que llevo un tiempo bien claro si no es con la pandemia no sé si estaría con el mismo tiempo claro y si la pandemia si no hubiera sido por todo eso no nunca hubiéramos dado cursos online porque era algo impensado para nosotros mandar muestritas de test y que la gente lo cate por Zoom era como como parecía una locura pero bueno al final como que se formó y se formó y recién ahora sí ahora China recién está abriendo de nuevo ahora en estos meses nosotros estamos a la expectativa para retomar los viajes que hacíamos con todos los años con alumnos para seguir aprendiendo porque yo tengo como esa teoría de que hay que mantenerse súper enseñable debe ser así con las artes marciales también porque es tan profundo y tan antiguo y el té es eso cada vez que que estamos en en China los primeros dos o tres años que fuimos con May yo como que decía wow como que cuánta información he acumulado y no llega y en cinco minutos ya te uno se tiene que callar la boca porque todo lo que están diciendo es nuevo y no es la primera vez que uno visitó a esa persona y es no es la primera vez que uno hizo esa pregunta pero hay como un mar de información que la única postura que a mí me ayuda a mantenerme de acuerdo es no sé no sé mucho de té puedo puedo acumular mucha información pero eso no es lo mismo que producirlo y vivirlo y respirarlo entonces uno va siempre como para aprender y lo que hay que aprender es para toda la vida y así yo ahora ahora estoy aprendiendo de mis alumnos o sea enseñándoles cuando estoy estoy aprendiendo más ahora que casi que en ningún momento en realidad es cuando la ambientización me daría cosas en su sitio es muy chulo locura bueno cada tanto tenemos a un alumno en un curso que no es así a ver cómo es y abre la puerta para no he podido volver a China todavía desde que no desde que tuve que venir pero bueno siempre ahora ya ya será más más esporádico será más por temporadas más cortas pero mi idea es seguir volviendo y seguir un momento en el plan si vas vas a ir a un show yo iré a un show que es donde yo estaba ahí y donde estaba el maestro pero pero bueno sí a un show tengo pendiente la visita que todavía no he estado a pesar de que ni no hubiera después está muy bien vamos a a la cordillera fénix cuando quieras me avisás que me vas y vamos a explorar ahí tenemos un amigo que es cardiólogo que que frena su práctica de de cardiología y va a procesarte así que en cualquier momento abren y y organizamos para encontrarnos allá así que bueno después Juan voy a a publicar un poco como un desglos de lo que hemos hablado con un pequeño mapa mental para poder entender un poquito pero está muy bueno el concepto yo soy muy fan de ir al origen hasta de las palabras como para citarlo correctamente y esas uno dice bueno los dos gongs son básicamente tienen significados parecidos pero en realidad atrás de una palabra puede haber creo que demasiado o sea en una diferencia sutil es importante tener como el hecho real histórico también así que bueno voy a copiar el link al al posteo del blog de tu página para que la gente pueda entrar a seguir profundizando y bueno no bueno y nos vemos en en algún vivo en futuro o ahí en Zaragoza quien sabe puede ser que la María lleve para allá y muchas gracias por el tiempo y buena suerte ahí con la escuela también este estaremos a la expectativa de ver si te mudas a China y te abandonas a todos o si seguís ahí sinceramente la pandemia ahí fue duro lo que lo que viví y se me quitan un poco las ganas pero bueno eso es otra historia que vamos a dejar porque no es cuestión de pero bueno volveremos uno se adapta ahí ya está muy bien bueno Juan muchísimas gracias Juan desde España suerte estamos hablando dale cuídate mucho